hola chicas sean todas bienvenidas de aquí con mi cochinerito que tengo aquí ando un poco apretada pero este quiero grabar un video de mixes hola chicas yo también voy a tener visto a mi mami de que siempre lo hago de mi mami si entonces vamos a ver que sale quiero hacer cuatro mixes y aquí está lo que vamos a usar este a ver qué nos sale chicas primero quisiera hacer algo color oro y aquí tengo unos unos crispies no sólo voy a echar poquitos así crispies son irresistentes en color oro sí y estas rueditas también vamos a ponerle poquito pero no sé qué son yo le llamo rueditas vamos a echar poquitas y el otro no se llama crispies sabes que el otro se llama rombos algo así no este se llama creo colita de sirena no sé bueno ahora sí vamos a echar los crispies mira son crispies tienen un color oro muy muy bonito pero déjame abrirlo primero aquí está no mira así le vamos a poner un poquito les cuento que esto es esto que estamos haciendo y preparando revuélvele la revuélvele miren acá hay otros más chiquititos que me encontré ahorita los vamos a usar estos que estamos esté utilizando mamá son esto que estamos haciendo digo perdón 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 es para hacer el mix para regalar por por mis mil más de mil suscriptores sé que tal vez muchas van a decir que es muy poquito lo que sea pero es de corazón y como saben acabo de hacer déjame abrirlo acabo de hacer un este acabo de hacer un sorteo hace poquito y y pues lo único que me queda ahorita es hacerles el de los mixes voy a hacer varios mixes quiero hacer cuatro y pues para regalar en agradecimiento de verdad que lo de todo corazón quisiera tener mucho más para poder dar más pero en este momento meses es difícil y lo que voy a dar de corazón miren aquí está otras rueditas negras un poquito más grande y le quiero poner un poquito de glitter a ver si me hallo glitter negro como un edito ah si aquí tengo un vidrio ah miren tengo este polvito parece que es le vamos a poner poquito es polvito mami yo lo muestro ajá yo lo muestro para darle ese toquecito negro así yo te echo te echo elegante no te echo yo te echo yo te echo ahorita espérenme chicas hola chicas otra vez aquí vamos a poner este glitter ten ponle poquito ponle 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 ¿ya no? si ponle más ponle bastante ¿todo no? bastante ¿mucho? pero no lo tires hacia afuera y vamos a poner esta ¿ya puedo? como colitas si parece confeti no se que es son unas rueditas bien chiquititas dice glitter un glitter un glitter grande yo creo ha de ser un poquito nada más porque quiero que el color fuerte sea el color oro y que el negro solo le de como un toquecito elegante algo así se me ocurre no se ustedes que piensen a ver vamos a ver que tal nos queda quisiera un glitter poquito negro yo me acuerdo que tengo pero no sé donde lo guardé yo tenía un glitter color negro así como el brillante acá está lo allí lo allí lo allí miren brilla bien bonito ¿hay un glitter color oro? sí ponle 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 bastante ponle ¿como el color oro? sí como el color oro ahí está ya ahora dale vuelta 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 vueltatitas ajá vuelta 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 a ver que tal nos queda vueltatitas vueltatitas miren que bonito brilla y el negro le da un toquecito para mi gusto creo que ya quedó bien ustedes digan miren yo siento que ya quedó bien y así lo vamos a dejar a ver chicas aquí está el mix para que vean lo bonito que quedó como brilla este es el mix uno de los mixes ahora hagamos otro ok chicas ya regresamos ahora quiero hacer uno rosa un rosa así bien encendido no sé cómo le llamen a este color se me hace que se le llama mmm turquesa creo este color está precioso es un rosa neón se mira en la luz como bien neón así está bien este está bien bien encendido aquí tengo como bastante chicas lo quita un glitter para ponerle no lo puedo abrir bueno chicas este les platico que en este video me me lo me van a comentar me gustaría que me dieran para participar un consejo un consejo sobre mi canal algo que ustedes piensan que me hace falta que me hace falta en mi canal hay que poner más tantecitas algo que a ustedes les gustaría que yo integrara en mi canal algo no sé vamos a ponerle blanco a ver qué tal se ve con blanco tenía unos más chiquititos este este blanco este mira este está chiquitito si como les digo un consejo por favor un consejo en este video para que estén participando para que de esa manera van a estar participando en el sorteo para llevarse los cuatro mixes que estaré sorteando solamente un consejo me dan en un solo comentario traten de que sea un solo comentario para que no porque lo voy a hacer por el por el otra vez por el mismo método este y que sea solo traten que sea un solo comentario ahí escribanme todo lo que me quieran poner sobre un consejo para mi canal algo que ustedes consideren que me hace falta algo que ustedes digan oh a Karol le hace falta menos hablar más actuar no sé este le hace falta que más diseños o le hace falta no sé lo que ustedes me quieran poner ahí pónganmelo y yo voy a estar leyendo como siempre yo siempre 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 leo todos todos los comentarios siempre los leo siempre estoy pendiente de contestar si alguna vez se me ha pasado contestar tal vez porque no me he dado cuenta de los comentarios o porque no había podido a veces mi internet falla no crean yo también tengo problemas en este no toda mi vida es color de rosa y pues pero siempre estoy trato de estar pendiente y y para contestarles y para estar aquí en este con ustedes y pues es todo chicas un consejo para que estén participando para llevarse las mezclitas es todo miren así ya me queda esta miren que bonita quedó me gusta mucho como quedó la verdad ya no le falta nada así la voy a dejar la guardaré en una bolsita así como guardé la otra para que se vaya a la ganadora permítanme un segundo bueno chicas ya regresé ahora vamos a hacer uno que sea morado con plateado a ver como nos queda se me ocurrió ahorita este este video va a quedar muy largo no creo que le pueda cortar porque como ven pues estoy aquí parlando con ustedes platicando este pero ojalá que que no me quede muy largo y no las aburra pero aquí estoy en mi diría mi hermana en tu laboratorio parece un laboratorio pero bien entretenido uno a uno que le encanta este mundo de de uñas pues nosotros aquí nos entretenemos nos encanta estar aquí hola chicas ya regresó la pulguita de mamá que se va se fue a mirar caricaturas y regresó ok este lo quiero hacer morado con plateado a ver que tal nos queda voy a usar estas pero es que batallo mucho para abrirlas Laila ahí está ya un poquito nomás no bastante verdad no porque nomás estoy haciendo las mezclitas solamente exclusivo para regalar ni siquiera yo me voy a quedar voy a poner estos crispies plateados ni siquiera yo me voy a quedar todo lo que estoy haciendo así se va ahí ustedes le pueden mezclar con acrílico y se les va a hacer una gran 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 cantidad vamos a poner estas rueditas iridescentes miren que bonitas todos estos paquetitos chicos y chicas se los compre a mi amiguita María Elisa Mandujo que tiene su canal también y tiene su página en facebook ella ahí los vende están preciosos preciosos brillan muy bonito y cada sobrecito lo vende 50 centavos la verdad está súper súper bien ahora vamos a poner un glitter plateado porque ya pusimos glitter color morado ahora un glitter plateado bien plateado sí plateadito plateadito bien 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 plateado como este como este como los toritos y le vamos a poner estas rueditas que me había aquí moraditas miren andaba buscándolas por allá pero acá las tenía y a ver no la quiero cargar mucho para que no se mire tan extra es que a veces yo me he dado cuenta que cuando las llenas de muchas cosas no lucen los la decoración todo lo que estás usando no luce entonces no no quiero cargarla miren así ya quedó bonita plateada con morado a mí me queda a mí se me hace que quedó perfecta miren el efecto tan bonito el brillo digo el efecto porque da un como efecto de espejo un efecto de espejo miren que bonito se ve y los detallitos morados van a resaltar bien bonito pero quiero ponerle este glitter violetita que tengo aquí es que mi esposo me regaló una cajita de de esas de recollection de de glitter y crispies y balines y no sé qué tanto trae pero está preciosa yo dije la voy a compartir con mis chicos y chicas que me miran y que gracias a ustedes ya somos mil y y dije les voy a hacer unos mixes para compartir y este sorteito como todos mis sorteitos va a ser internacional así que aquí está ¿qué les parece? esta va a ser la morada ya regresa chicas ahora sigue una color azul me voy a apresurar lo bueno es que ya saben lo que tienen que hacer solamente poner un comentario no tienen que compartir el video si no quieren si quieren lo pueden compartir pero no es obligatorio este lo pueden compartir para que más chicas participen claro pero no es obligatorio este es todo lo que tienen que hacer es darme un consejo en el video el sorteo solo va a durar una semana este hoy lunes mañana el siguiente lunes saco la ganadora es todo no no quiero que dure mucho porque no no quiero que estén con la desesperación de que quien gana quien ganará quien será la ganadora doña y esto es fácil sencillo y rápido aquí vamos a poner este azul con plateadito porque este plateadito está muy muy bonito le voy a poner poquito devuélvele con este mira con este está así como irridicente bien bonito es un color azul y también no le va a ir mal que le pongamos un poquito de blanco a este mix así mamá solo así le voy a poner poquito no metas la cuchara porque nomás es más lo que le metes que lo que le saco ese no esos no me gustan están muy de muchos colores le vamos a poner un poquito de glitter plateado un poquito ponle porque ya le pusimos las rueditas plateadas entonces también le vamos a poner un poquito de glitter blanco porque ya le pusimos este las rueditas blancas pégale aquí así ahora sí revuélvelo mamá a ver qué tal nos quedó a ver si ya quedó como nosotros queremos o le falta un poquito como la nieve verá ay qué bonito se ve miren qué bonito brilla con unas uñas blancas y esas de uñas cento se va a mirar muy bonito este muy muy bonito lástima que no tengo más decoración azul para ponerle ese no me gusta porque sale del mismo tono que yo quiero no 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 a ver sacó ya bien esta bolsita mamá deja ver qué más me encuentro por acá algo azul quiero azul blanco o plateado oh tengo unos balines aquí plateaditos y le vamos a poner unos balines plateaditos y vamos a ponerle un poquito de de esta colita de de arena sirena le llaman para que le dé un poco más de brillo torita de arena verdad y algo así torita de arena algo así le llaman no torita de arena algo así le llaman tú batele tú dale vení dale ahí batele al chocolate como chocolate así es chicas entonces ah mira lo que me encontré laela oh ah pero ese ya tiene es el mismo que ya tiene le puse bastante 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 entonces yo creo que a ver déjame ver cómo se ve se mira muy bonita mira ya con lo que le puse ya brilla más mira mira más 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 esta niña me hace un desastre aquí que yo trato trato de tener paciencia choricitas te detení mi pelito ahorita oh a ver este ya le pusimos este vamos a ponerle un poquito más vamos a ponerle un poquito más ay qué batalladera para abrir estas cosas a ver yo ya no lo voy a abrir ahí está mira chicas este monito me voy a echar a ti todo que le voy a tochar ay Laila estás embarrando todo bueno chicas este sería el mix azul y ahorita regreso para mostrarle todos los mix ya regresé chicas nomás rapidito porque ya está largo el video aquí están los mix que estaré regalando para la que me comente un consejito en agradecimiento a mis más de mil suscriptores esto es solamente un detalle chicas yo sé que no es la gran cosa es algo que ya vieron que yo preparé para ustedes espero que les guste mucho y los miro pronto en nuestro siguiente video Dios me las bendiga de corazón muchísimas gracias por tanto apoyo y este y a todos los chicos y chicas hermosas que me pongan un consejito abajo ya estarán participando para ganarse esta colección de mixes que yo acabo de hacer para ustedes como pueden ver están bien brillantes están bien hermosas y este suerte a todas nos vemos pronto adiós